Hola, Dios le bendiga, soy su hermano amigo, el Alfredo Figueroa, el Conde Guerrero, y estamos aquí en Monmouth Hall, en el estado de Oregon, donde están las cascadas, después de cuatro días de evento en el Congreso, donde estuvimos allá en Portland, Oregon, venimos a disfrutar de un momento, un tiempo bonito en este lugar turístico, y estamos aquí juntamente con la familia, disfrutando de esto, tenemos las cascadas acá, a nuestra mano derecha. Algo muy bonito, muy natural, al 100% turístico, y bueno, yo soy su amigo, el Alfredo Figueroa, el Conde Guerrero, y les invitamos para que vengan a conocer este lugar. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias, su amigo, el Alcón de Guerrero. Gracias. Gracias.